bienvenidos un día más a mi canal variedad en tu cocina hoy preparamos crema de orujo casera en vista de que ya tenemos a la vuelta de la esquina las navidades os presento esta receta que se hará muy digestiva para lo que seguramente será una cena copiosa de navidad comenzamos pero antes de nada me gustaría recordaros que os suscribiréis al canal si aún no lo habéis hecho activando las notificaciones para ser avisados cada vez que suba un nuevo vídeo para esta receta utilizaré estos flanes de vainilla comprados y os recomiendo que utilicéis la marca que más os guste en una batidora de mano como es mi caso vamos introduciendo los ingredientes serían los flanes la leche condensada el café recién hecho pero ya frío los 200 mililitros de orujo o aguardiente de orujo y finalmente el azúcar moreno cerramos bien el vaso y lo batimos todo bien si no tienes una batidora de vaso es tan fácil como poner los ingredientes dentro de un recipiente y batirlos con la batidora de brazo llevamos nuestra crema de orujo a una botella bien cerrada y la conservaremos dentro del frigorífico aguanta más o menos unos dos meses gracias al azúcar pero yo creo que lo vais a gastar mucho antes espero que esta receta os haya gustado tanto o más de lo que nos gusta a nosotros y si es así por favor no os vayáis sin regalarle un like al vídeo sobra decir que esta receta no es apta para niños debido a su alto contenido en alcohol pero si estáis buscando una receta apta para vuestros peques aquí os dejo este ponche que es una verdadera maravilla ponche de huevo os voy a dejar la receta por aquí arriba y también la vais a tener en la cajita de la descripción aquí te dejo un listado con todas mis redes sociales me encantaría que pudieras formar parte de todas ellas especialmente de mi grupo en facebook que se llama variedad en tu cocina donde tú mismo puedes compartir tus recetas y ver nuevas recetas cada día en instagram además os voy informando de novedades y tengo sorteos pausa el vídeo para tomar nota de los ingredientes que vas a necesitar en esta receta hasta la próxima receta